Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paulino y Leonora. La información viene desde San Nicolás, en este caso, porque el juez Román Parodi acaba de decretar la prisión preventiva de Maximiliano Cavaleiro y de Fernando Espíndola, estos dos sindicalistas que bloquearon una empresa en el mes de enero y febrero pasado. Lo cierto es que, además, el juez decidió atenuarles esta prisión preventiva que no van a cumplir en un destacamento policial, sino que lo van a hacer con domiciliaria. Se van a sus casas ambos sindicalistas, Paulino. ¿Y por qué con domiciliaria? Habrá que leer el fallo, son 146 fojas, me acaba de llegar. Yo quise tirar la información. Está muy bien. Pero hay que ver qué es lo que considera el magistrado a la hora de tomar esta determinación de atenuarles esta prisión preventiva que les otorga y este beneficio de la domiciliaria para ambos. Porque no estamos hablando de personas mayores de edad. Son grandes, pero no son tan grandes como para no estar en nada. Como para atarar. No, y además, digamos, ayúdame, Lourdes, pero cuando vos otorgás la domiciliaria, en general estás pensando que no pueden entorpecer la investigación y que al mismo tiempo no corren riesgo de fugarse. Es un privilegio que no todos tienen. En temas como estos, donde se acusa de extorsión, de ejercer la violencia, de ser prepotentes, que es lo que ha hecho pensar al juez que no hay riesgo ni de una cosa ni de la otra, es decir, entorpecer la investigación ni tampoco fugarse. Bueno, que han estado ajustados a derechos es probable, pero todo lo otro haría pensar que quizás todo lo que esté a su alcance van a ser para. Igualmente aclara al magistrado acá en su resolución que la atenuación de la medida de coerción, esto es la detención que tienen, solo será efectiva cuando la presente resolución, esta que acaba de sacar el magistrado de 146 fojas, quede firme. Es decir, esto seguramente va a apelarse esta decisión y luego será la Cámara la que defina. En caso de que la Cámara defina que queda firme, es probable que ahí se pueda efectuar esta detención domiciliaria. O sea que en principio lo que tienen es una semiplena prueba de culpabilidad, el juez determina una prisión preventiva, pero somete al imperio de la Cámara que cuando revise la decisión la termine validando por completo, parcialmente o la revoque. Y hasta tanto eso no ocurra, no va a ser de cumplimiento efectivo su propia decisión, o sea, le da tiempo. Así es. Y en el caso de cuando se cumpla la prisión domiciliaria, va a ser con una tobillera electrónica para cada uno, para poder seguir el control de lo que está dentro de la domiciliaria. Claro. Bueno, después hemos tenido algunos capítulos con las tobilleras, que ya conocemos. Sí, claro. Algunos que se las ha sacado, etcétera, pero parece ser uno de los métodos más eficaces para una domiciliaria en cualquiera de los casos. Pero está la decisión, a esta hora gran anticipo de Lourdes Marchese sobre uno de los temas sobre los que habíamos puesto a la lupa. ¿Por qué particularmente? Porque la semana pasada, cuando se tenía que tomar esta decisión, la jueza que estaba interviniendo, tomó licencia por estrés. Correcto. En medio de lo que se supone fue una artera presión de distintos sectores, una papa caliente, porque esta era la decisión que estaba Alcáder y que había que tomar. Y además, déjenme decirles, agregarles un datito, que también les está imponiendo a ambos la prohibición de contacto por cualquier medio personal o técnico respecto de los denunciantes. Estamos hablando de Sergio Aurel Rey y de Gustavo Ariel Rey y sus familias y toda la firma comercial. O sea, casi como una especie de perimetral en virtud de que ejercieron violencia para que no se ejerza más violencia ni haya ningún amedrentamiento, etc. Por lo menos a título personal e individual. Claro. Si después lo hacen de interpósitas personas... Por eso con todos esos antecedentes me llama la atención la domiciliaria. Sí, somos dos. Pero bueno. Somos dos. Tres tragedias hubo. Un incendio en un edificio en Belgrano terminó con un muerto, tres heridos. Entre ellos uno de los hijos de Roberto Pettinato terminó herido y se confirmó que la persona que estaba en el...